Bueno, ¿qué onda, mijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale. ¿Crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito. Okidoki. Ya está, pa' gracias, al rato te miro. Ok, bye. Okidoki. ¿Qué onda, perdida? Soy tu ex, el último de tus amores. Me tomé el atrevimiento de mandarte flores. Si la recibes, por favor, sonríe, no llores. Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron. No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo. Me da a pensar que podemos comenzar de nuevo. ¿Qué onda, perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, no te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. ¿Qué onda, perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara. Que ya no me quieres, que tú no me extrañas. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. Que onda, perdida. Ya volvió el cabrón que más te ha querido. Y aunque no quieras saber de mí, te digo. No te puedo olvidar. Y la neta, tampoco he querido. Que onda, perdida. Que me alistas porque hoy te llevo la banda. Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas. Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara. Que ya no me quieres, que tú no me extrañas. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. Claro, perdida. Y que alguien mejor está ocupando tu cama. No te vas mirar, pa' que mebungie流 a la pasca. Te vas mirar, por audiencia. Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Te felicito a tu disposición ¿Quién te va a hablar? Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito Te felicito a tu disposición ¿Quién te va a hablar? ¿Quién te va a hablar? Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Te felicito a tu disposición Te felicito a tu disposición La verdad No eras lo que pensaba Me equivoqué y el sentimiento me ganaba Te quería Nunca voy a negarlo Pero no por eso te estaré aguantando Hoy me siento mucho mejor que antes Tropecé contigo pero me paré al instante La cerveza fue mi mejor amiga Con los tragos te olvidé a los pocos días Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Se acabó el corrido chiquitita Ni de una, ni de otra forma Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Ni de espalda, ni de frente, ni sin ropa Ya no llamas mi atención, no me provocas Tú ya no te me antojas 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 Ni tus caricias, ni tus besos en la boca Ahora soy libre y eso es lo que te incomoda De lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Tú ya no te me antojas Diciendo que es mi ex ¡Jálese compañero! ¡Jálese compañero! ¡Jálese compañero! Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo Es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón Olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Que me conoces Que me conoces en ropa Cierto lo confieso Que quedaste traumada Con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Bebé no eres Tú fuiste el error Que me mantiene humilde El karma Todas las maldades Que un día hice Tú no eres Ni la sombra De todas las que quise Tú no eres Tú no eres Mi ex Bebé No fuiste parte Ni de mi ganado Disculpa Si tu orgullo Dejé Me ayudado A romper corazones Estoy mal acostumbrado Tú no eres Mi ex Por eso escribí esta rola, pa' dejártelo bien claro Tú no eres mía, tú fuiste el error que me mantiene humilde Y el karma todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex, bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Bueno, ¿qué onda, mi hijo? Oye, ¿te acuerdas de la muchacha a la que le llevaba las flores allá para Tlaquepaque? Ándale ¿Crees que me le puedas llevar un ramo bonito? Sí, algo bonito Okidoki Ya está, pa' gracias, al rato te miro Ok, bye Swimiii ¿Crees que me llevas en la ouvida? Sí, saludo Acetém Ay ¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí, te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Ah, 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 ah Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual No te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Que le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues si se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Usé mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste Te felicito No le fallaste al que juró Que no eras buena Que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer Me toca hacer el tema En pláticas ajenas Te felicito Te felicito Hiciste llorar Quisiste llorar A quien te quería A la buena La verdad No eras lo que pensaba Me equivoqué Y el sentimiento me ganaba Te quería Nunca voy a negarlo Pero no por eso Te estaré aguantando Hoy me siento Mucho mejor que antes Tropecé contigo Pero me paré al instante La cerveza Fue mi mejor amiga Con los tragos Te olvidé a los pocos días Tú ya no te me antojas Ni de espalda Ni de frente Ni sin ropa Y ya no llamas mi atención No me provocas Tú ya eres poca cosa Tú ya no te me antojas Ni tus caricias Ni tus besos en la boca Ahora soy libre Ahora soy libre Y eso es lo que te incomoda De lejos se nota Que me quieres Pero pa' tu mala suerte Tú ya no te me antojas Se acabó el corrido Chiquitita Ni de una Ni de otra forma Tú ya no te me antojas Ni de espalda Ni de espalda Ni de frente Ni de espalda 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 Me incomoda, de lejos se nota que me quieres Pero pa' tu mala suerte, tú ya no te me antojas Y esta va pa' la que anda diciendo que es mi ex ¡Jálese compañitro! Me bloqueaste pa' quemarme en Instagram No te culpo, yo lo entiendo, es parte del proceso Si yo fuera tú también hiciera eso Pa' cabrón olvidarse de este cabrón Y tú sabes que es cierto Fuiste tú la que no quiso mi amistad Porque siempre me negué a hacer más de eso Y me conoces en ropa, es cierto, lo confieso Que quedaste traumada con mis besos Ya no hay duda de eso Tú no eres mi ex Tú fuiste el error que me mantiene humilde El karma, todas las maldades que un día hice Tú no eres ni la sombra de todas las que quise Tú no eres mi ex Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa, disculpa si tu orgullo deje el baño A romper corazones, estoy mal acostumbrado Tú no eres mi ex, por eso escribí esta rola Pa' dejártelo bien claro Y tú no eres mi ex Tu fuiste el error que me mantiene humilde Y el karma todas las maldades que un día hice Tu no eres ni la sombra de todas las que quise Tu no eres mi ex Bebé no fuiste parte ni de mi ganado Disculpa si tu orgullo deje me ha ayudado A romper corazones estoy mal acostumbrado Tu no eres mi ex por eso escribí esta rona Pa' dejártelo bien claro Oh 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video